Rizzo limpiando camino, se ubica por derecha, la pelota metida arriba, atención, viene el centro del Beto, al medio, la pelota del palo, gol, gol de Cerro Portello, cerró, 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 se mueve la olla, el Pachi Carrizo, tras el rebote, las pelotas en el palo, el Pachi Carrizo, con la visión y con el disparo fuerte al arco, al fondo de la valla del portero Joao Ricardo, cerró Porteño que es grito de pueblo, cerró Porteño, abrocha su clasificación en la zona de grupos de la Copa Nibletador de América, el Pachi Carrizo, fantasma la aparición del Beto Espíndola, la pelota por la punta, el centro al medio, el disparo que pega en el palo, y en el rebote, Federico Pachi Carrizo, a cobrar gol de Cerro, gol de Cerro, grita todo el pueblo aquí en la capital de la pasión, el marcador ahora, Copa Libertador de América, cerró Porteño, uno, Fortaleza de Brasil, cero. En el primer palo, más atrás Patiño, también el Beto Espíndola, atención, llega la pantera, la pelota abierta, remata, fuerte, golazo, golazo, gol. De Cerro Porteño, golazo, mi Dios, Claudio Aquino, un disparo fenomenal, la pelota en el ángulo, a su estilo Claudio Aquino, de goles importantes, de goles impactantes, Vibre la olla, nos imaginamos, en cada rincón de nuestro territorio, gol de Cerro Porteño, festeja la vista, más uno, un tiro de esquina, pelota abierta, y Claudio Aquino, un zablazo, la pelota al ángulo, del portero Joao Ricardo, y Cerro Porteño, que es grito del pueblo. ¡Gol! 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 ¡Ruge la olla! ¡Cerro Porteño lo festeja! ¡Cerro Porteño 2! ¡Fortaleza de Brasil 0! ...diagonal Junior amaga, enganchó Junior, la pelota al medio. Gol de Fortaleza. Gran jugada a Guillermen. Descuenta el Fortaleza Una rápida jugada Un contragolpe magnífico Guillerme Descuenta el equipo brasileño El marcador ahora por la Copa Libertadores de América aquí en la nueva olla Cerro Forteño 2 Fortaleza de Brasil 1